¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a la pista! ¡Aprovecha y ahora! ¡Mirame una foto, como mi amada! ¡Mirame una foto, como mi amada! ¡Ayote nena, me recorra! ¡Ayote nena, me recorra! ¡No te voy a vivir, no te voy a vivir! ¡Ayote nena, me recorra! ¡Ayote nena, me recorra! ¡Ayote nena, me recorra! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!